Y después tú no me digas que no te invite a la rumba Rumbero soy, rumbero soy, rumbero soy, le canto a las mami, le canto con un sabor, pero que rumbita Bueno mi gente la clave pendiente que este sábado vamos a estar por ahí, DJ Marlon Sonny Sabor Y este servidor, el chamo, no se lo pueden perder, va a estar de locura JP, nos vemos el sábado, chao Toma 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 Gracias por ver el video.